Tú me acostumbraste a todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón yo no conseguía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste porque no me enseñaste cómo se vive sin ti sutil y llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón por eso me pregunto al ver que me olvidaste porque no me enseñaste cómo se vive cómo se vive sin